Primero acto, Eduardo Feynman le pega una patada a un perro. Segundo acto, Eduardo Feynman le pega una patada a un perro. Tercer acto, Eduardo se va al fondo de la casa y acaricia al perro. ¿Cómo se llama la obra? Eduardo en el fondo es bueno. No lo acude, pero era el único arremate que tenía. Pero porque en el fondo es bueno, en serio, yo lo veo todos los días, nos cruzamos en el bar, en frente de la radio. Vos decís que los malinterpretan. Tiene sus principios, loco. No sobreactúa. No. Pero suponle que no estás de acuerdo, como evidentemente no lo está Diego Reinajón. Nunca se pide que alguien se quede sin laburo, viejo. Pero fue una pregunta que le hicieron como un juego. No me gusta que alguien se quede sin trabajo. Vos vas a un programa, a ver, un ping pong, te hacen, viste, qué sé yo, un verdadero falso, esas cosas que hacen en los programas de televisión. Te hacían esa pregunta. ¿Vos con tal de atacar a Feynman? No, pero podés... ¿A qué país me tirarías una bomba tómica? Me parece una exageración hablar de la dictadura. Hacé un comparativo con la dictadura militar, chicos, por favor. A Domán también le pidieron el otro día, dijeron que no tenía que estar en la televisión. La realidad creo que a Feynman esto... Sí, Oro dijo que a Domán hay que echarlo también. No, no dijo no tendría que estar en la televisión. Habría que sepultarlo. ¿Peor? ¿No dijo a González Toro? De todas maneras digo... ¿En serio a la mañana es boludo a la tarde? Sí. Y Domán le dijo que es boludo... A la mañana era la tarde. No, no dijo que era un buen segundo. Solo había nacido para ser segundo. Y ahí... Lo peor es lo que dijo su compañero que le fue comparto en una mesa radial todos los días que lo que dijo... ¿Qué da manija? ¿Sabés que eso es una manija? ¿Qué manija? Nadie se toma esto. ¡Sos picacés! ¡Sos picacés! ¡Sos picacés! ¡Sos picacés! Nadie se toma esto. ¡Vení de este lado! ¡Rosquera! ¿Cuántos fueron los que dijeron que Franchín estaba peleado con Beto Casella? ¿Quién? El primer tuit a favor de Beto Casella lo puso la Lía Franchi. Franchi si somos amigos. Bueno, Franchi. Y va a terminar trabajando conmigo. Muy bien, muy bien. No sé, no lo descarto.